Estamos ready para otro nivel más Yo quiero que cada uno de ustedes ponga su flash ahí Su luz, su luz, su luz, cada uno, cada celular que vino Que no falte ni uno, dale flash, 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 flash Luce, 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 luce More flash, more flash, more flash Más luces, más luces, más luces, más luces Más luces, más luces, más luces, más luces Más luces, más luces, más luces, más luces, más luces Me tira por la noche Me manda fotos por el celular Y ni siquiera me conoce Pero me tiene que la voy a buscar Tírame, tránsame Me encanta lo que me muestras, baby Tírame mi slacha, baby Muéve lo que nos muestras, baby Y yo voy a buscarte Pa' ver si es verdad Todo lo que tú haces Vente a la cámara Eso que tú haces Lo haces de maldad Lo que crees es que me muero De la religiosidad Dime mami, ¿dónde estás? ¿Dónde qué? ¿Dónde te puedo encontrar? Llama Dime mami, ¿dónde estás? Tengo algo para darte Fuiste la que me provocaste Tengo ganas de tocarte Baby, yo voy a buscarte Ella me tira por la noche Me manda fotos por el celular Y ni siquiera me conoce Pero me tiene que la voy a buscar Ella me tira por la noche Pero me tiene que la voy a buscar Ella me tira por la noche Dime, mami, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Dime, mami, ¿dónde estás? Tengo algo para darte